Hola, buenas estimados videodictos. En el vídeo de hoy voy a hacer un unboxing de una segunda parte de una serie de anime que se editó en el Salón del Manga de Barcelona en el 2018 que a mí me gustó mucho, a pesar de ser un título que mezcla el harén con lo que es la acción y la fantasía. Voy a enseñaros la edición coleccionista parte 2 que acaba con la primera temporada de ReZero, Empezar de cero en un mundo diferente, editado por SelectaVision en edición DVD sencillo y Blu-ray edición coleccionista. Bueno, en primer lugar vamos a abrirlo, ¿vale? Ya sabéis que yo uso una tijera para abrir estas ediciones. Hay algunas que tienen un cartón un poquito más blandengue, pero en este caso a mí me gusta aprovechar que tienen ya un cartón más duro estas últimas ediciones para pues dejar lo que es toda la parte esta sin plástico. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que estos packs, aunque tengan la carcasa dura, ¿vale? La funda esta dura como con mi primer volumen, ¿vale? Que ya lo reseñé en un videoanálisis. El problema que tiene es que este DigiPack suele tener lo que es esta capa superior plastificada, con un poquito de plástico. Entonces, ¿qué pasa? Me he dado cuenta de que cuando dejo el plástico original de este lado, ¿vale? Siempre es fácil de sacar para afuera o de meter para adentro. Pero cuando metes así el DigiPack, el plástico arrastra un poco lo que es esta superficie, ¿vale? Esta superficie, arañándola hasta el punto de que el plástico que lo cubre, el plástico ese transparente, que le da un tono brillante, se levanta un poquitillo y con el tiempo evidentemente se despegará del todo. Entonces es mejor, yo creo que lo mejor es dejarlo así. Está igualmente protegido con su plástico original, se mantiene esta pegatina y bueno, pues como podéis ver, yo creo que es una solución bastante buena, ¿vale? Bueno, el packaging este sigue una estela muy parecida al del primer volumen, la primera parte de la temporada. Tenemos aquí un DigiPack con dos palas, ¿vale? Con los discos en formato Blu-ray, una media de cinco episodios por disco, en este caso la temporada, la segunda parte de la temporada abarca los episodios 14 al 25 y por detrás de los discos podemos encontrar dibujitos de los personajes, ¿vale? que participan en estos episodios, ¿de acuerdo? En este caso, y a diferencia de Made in Abyss, los discos tienen una serigrafía impresa, ¿vale? ¿Es bueno o es malo? Pues bueno, depende un poquito también del tipo de edición y cómo se plantee. En principio a mí no me desagrada, aunque me gusta más el tema del plateado, de que no parezca que sea una pegatina, ¿vale? Después tenemos el típico libreto de la edición coleccionista, que ahora mismo no recuerdo que tenía el primer pack, pero este, pues la verdad es que tiene pinta de contener información. En este caso, aquí reza que es la guía completa segunda parte. Supongo que la primera era por el estilo, ahora es que ahora mismo no lo recuerdo. Y tenemos, pues, una introducción, la descripción de los personajes, las localizaciones, la recopilación de frames originales, la ficha técnica y el equipo creativo, ¿vale? Usa una ficha técnica con imágenes, en este caso el libreto es en color, apaisado, hay bocetos, como podéis ver hay texto, en su justa medida, ¿vale? Pero predominan las imágenes. Como media, yo creo que la calidad, tanto de este libreto como del digipack en sí, se parece bastante, si no es idéntica, en materiales usados, a la primera parte de esta serie. Así que, bueno, si os ha gustado este anime, ya sabéis que tenéis dos opciones, en DVD o en Blu-ray edición coleccionista. La Blu-ray cuesta 70 euros, 69,90, si no recuerdo mal. Y, bueno, si os gustan con libretos y tal, pues, yo le echaría en falta, a lo mejor, alguna postalita o alguna cosa. Porque cuando lo metes aquí en libreto, queda bastante suelto. ¿Vale? Podéis ver lo suelto que queda. Se mueve. ¿Vale? Un poquito. Entonces, pues, bueno. Y así, pues, no creo que quepa. No, así no cabe. Así no cabe. ¿Vale? Poco más se puede decir de esta edición. Simplemente es una edición para completar. La impresión es buena. El tacto también es agradable. Y por lo que reza aquí, en el disco, tenemos los cortos de R0, descansar de 0 en un mundo diferente, parte 1 y 2. El opening y el ending sin textos, unos avances de episodios y el libreto de 52 páginas. El libreto es un poquito más pequeño de lo habitual, pero bueno. Cumple su cometido. Como ya os digo, le echó en falta un poquitillo de algún extra adicional, como una postal o tal. Habrá que ver, que es que no lo sé, ¿vale? Si el primer pack, junto con la imagen de este segundo pack, hacen algún dibujito o no. Bueno, lo dicho, ya lo sabéis. Lo tenéis ya en el mercado. Si os gusta, pues adquirirlo. Y bueno, este título por ahora permanece inédito en Netflix. Esperemos que algún día lo suban. Dicho esto, me despido de vosotros. Así que hasta pronto, amiguetes. Adiós.